La plancha Titanium Argan de la línea Profesional Rucha contiene micropartículas de aceite de argán marroquí que al combinarse con la Tourmaline proporcionan brillo y seosidad a mi cabello. Esta innovadora herramienta con materiales como el Titanium te permitirá realizar alisados más rápidos, duraderos y con acabados profesionales gracias a la línea de herramientas Rucha Profesional.